Hola, bienvenidos al canal, tengo aquí todos los ingredientes preparados para la receta que vamos a realizar hoy he estado en directo preparándolos, pues fue lo típico, mientras los pesaba todo esto es creo que el primer directo que hago en este canal la verdad estaba bastante nerviosa, si os tienen curiosidad podéis ir a verlo y voy a intentar estar haciendo algún directo más cuando estoy preparando pues alguna receta y si alguna receta es cortita y veo que puedo hacerla totalmente en directo lo haré esta no, tengo que grabarla porque vamos a necesitar la batidora y con el ruido pues iba a ser un poco desagradable los ingredientes como siempre los tendréis en la descripción del vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, le des a la campanita y me dejes un like y un lindo comentario y sobre todo si puedes activar la campanita esa porque es gratis y no te va a costar nada y así igual Youtube se acuerda algún día de avisar cuando tengo yo en directo bueno, tengo por aquí el azúcar glass, que si vais a ver mi directo sabréis el problemita que me ha dado y la harina de repostería y lo voy a mezclar todo con el coco rallado la media cucharadita de sal y un sobre de levadura química, son 10 gramos esta la veis así porque es turca pero bueno da igual donde la compréis la levadura química es levadura química backing power, de la marca que sea lo vamos a mezclar todo muy bien ¿por qué? pues porque así pues ayudamos a que se repartan mejor los ingredientes a la hora de hacer una masa, si lo que son los secos ya están mezcladitos pues nos va a quedar siempre mucho mejor vale, siguiente paso de la receta vamos a quitar esto de en medio tengo el bol de la batidora por aquí y voy a poner la mantequilla que la tengo a temperatura ambiente la verdad es que no la he cortado en pequeño pero bueno voy a hacerle unos cortecitos así yo recomiendo usar mantequilla de vaca no pasa nada si usáis margarina pero el sabor, a mí me gusta más este pero que si no usáis mantequilla pues tampoco no pasa nada y la leche de coco voy a coger la mitad me encanta como está así espesita y la voy a echar con la mantequilla ahora esto lo voy a poner a batir en la batidora lo podéis hacer con una batidora de mano o lo podéis hacer con una manual pero vamos a hacer una cremita con esto voy a parar un momento la máquina para deciros ahora mientras eso se va batiendo lo voy a volver a poner ahora otra vez veis que todavía no está hay que dejar que se mezcle bien voy a ir añadiendole lo que es la mezcla de los secos poco a poco a cucharadas y mientras tanto voy a mezclar el resto de la leche de coco con los tres huevos en este bol y esto lo voy a batir manualmente lo voy a ir haciendo mientras esto se bate lo voy a ir haciendo al mismo tiempo y por eso para dar la explicación porque si no pues con el ruido nadie se entera vamos a ver yo ¡Gracias! ¡Gracias! Si eres nuevo por el canal te pido que te suscribas y actives la campanita esa porque este pequeño gesto a un canal pequeño como el mío me ayudaría muchísimo así que muchas gracias de antemano y si te gusta pues sobre todo deja un like y compártelo ¡Gracias! 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 Entre cada vez que vamos añadiendo ingredientes de un lado del otro pues de los secos y de esto vamos a esperar a que se integren antes de añadir más y lo vamos a ir haciendo pues así a poco a poco bueno esto ya está a ver antes no se ha grabado pero algo antes de terminar pues he dado con la espátula pues para bajar la harina que pueda quedar en los bordes para sacar esto de aquí bueno os enseño ahora mismo la textura de la masa de la crema está que estamos preparando para el bizcocho como lleva o sea lo del coco rallado si no queréis ponérselo pues no se lo pongáis yo os voy a potenciar un poquito el sabor y como veis no es que sea muy lisa pero esta textura que tienes precisamente pues por él pues por el coco rallado vale se ve bien bueno pues ahora voy a buscar un molde y lo vamos a meter en el horno el horno tiene que estar ya caliente antes de meterlo o sea que tenemos que tenerlo precalentado cuando empezamos a preparar esto que se me olvidó decirlo pero lo voy a poner por el vídeo bueno ya traído el molde es un molde grandecillo no creo que vaya a cubrirlo entero nos va a quedar más bien bajito el bizcocho pero mira qué bonito molde qué fantasía que me regalaron mis niñas en navidades verdad es un molde de estos desmoldados desmontables y estoy pensando si pongo papel o lo vamos a engrasar y ya está van a engrasarlo fácilmente un trozo de mantequilla fría lo cortas de la negro cortas de la barra la nevera y lo vas pasando vamos pasando pues como si como se limpiaban antes las botas con la grasa de caballo no sé si la gente se acuerda de eso si todavía se hace pero yo me acuerdo de cuando teníamos aquellas botas altas tipo militar cuando iba al instituto y había que limpiarlas y engrasarlas con para que no se estropea la piel no sé si todavía la gente hace eso yo la verdad hace años que no lo hago será que no he tenido más botas que lo precisen o que soy más de calzado cómodo desde que tuve hijos bueno vamos a pasarlo bien que nos quede todo bien untado no hay que poner en exceso pero vamos a intentar que no nos quede ninguna parte del molde sin engrasar tampoco es que le pasemos un cepillo y ahora tal cual lo tenemos echamos un poquito de harina una poquilla solo y le vamos dando golpes así es por donde la vamos pasando se va pegando y luego ese exceso que nos quede al final de haberlo pasado todo lo vamos a quitar porque el exceso de harina tampoco no es bueno en el molde porque nos quedaría como pues como un pegote de harina en él en el pastel y ya está ves le das la vuelta le dais los golpes y así está un molde engrasado tomamos la mezcla y lo vamos a repartir en nuestro molde como para que la que se vea y alguien ha llegado a casa vamos a ponerlo todo bien lo estiramos un poquito que nos quede bien repartido bien uniforme y lo vamos a llevar al horno a 180 grados al salir del horno lo hemos decorado con un poquito de coco rallado lo hemos dejado enfriar y mira tú que pinta que esponjoso y que delicioso que está espero que os guste el vídeo y si os ha gustado pues no olvidéis de darle un like dejarme un comentario y tener siempre la campanita activada porque es posible que me esté animando a hacer algún que otro directo más así que os veo en la próxima chao